Hola soy Rigo Salgado y en este módulo voy a mostrarte como como ir analizando cada uno de los espacios arquitectónicos para que puedas darle las medidas correctas y óptimas para el funcionamiento en tu casa primero que nada vamos a ver lo que es una recámara luego vamos a ver lo que es la sala, comedor, cocina, baños y recámara principal también, el área de servicios como es el área de lavado, entonces vamos a ir analizando espacios particulares para luego realizar un proyecto ya integral como es este ya en tercera dimensión y obtengas los mejores resultados para el diseño y construcción de tu casa bueno entonces lo que quiero ahorita mostrarte es el proceso que hemos llevado hemos estado llevando a cabo para obtener los mejores resultados al ir realizando satisfactoriamente el proceso de diseño entonces tenemos ya un programa arquitectónico que es el listado de los espacios arquitectónicos que tú requieres, a partir de la lista que ya realizaste de las necesidades de habitabilidad también es muy fácil hacer el listado de espacios arquitectónicos que tú vas a necesitar, por ejemplo cuántas recámaras cuántos baños, medios baños o baños completos cuántos, si la sala, bueno pues es lo básico si vas a necesitar antesala comedor, si vas a necesitar antes comedor desayunador, cocina, cocineta, despensa o almacén cuarto de servicio, patio de servicio, perdón, etcétera entonces eso nos va a dar la idea de los espacios arquitectónicos que necesitamos y tendremos que hacer un análisis de esos espacios ya a un nivel particular como te decía para pasar luego a un nivel general ya hacer la composición general de todos esos espacios entonces son cuatro pasos que yo te estoy mostrando para realizar el diseño de tu casa y en este módulo nos vamos a concentrar en el diagrama de funcionamiento interno es decir vamos a hacer un estudio interno de cada espacio arquitectónico de acuerdo al programa arquitectónico que tenemos ya anteriormente vimos el planteamiento de tus necesidades como te decía de tu lista de necesidades que tienes para el funcionamiento de tus actividades ahora vamos a hacer un diagrama vamos más bien dentro de este diagrama de funcionamiento interno está el proceso de analizar las áreas de cada espacio de tu proyecto arquitectónico entonces vamos a hacer un estudio de áreas y lo vamos a hacer ya en tercera dimensión como te puedes dar cuenta vámonos aquí a esta herramienta que es rectángulo vamos a dibujar por ejemplo vamos a comenzar con lo que es una recámara para dos personas para meter dos recámaras individuales aquí como puedes ver vamos a darle las recámaras individuales bueno tienen tienen dos metros por un metro a ver vamos a darle 2,1 ahí está digamos que este es el espacio virtual de una recámara individual vamos a pensar que es un cuarto es una recámara para dos camas es una recámara compartida y aquí en esta parte van a salir las medidas para que tú vayas vayas teniendo noción de lo que vamos haciendo esta sería una recámara nos vamos a esta herramienta que es herramienta medir y vamos a crear una circulación de .90 aquí se va a ver reflejada ahorita la vas a anotar .90 .9 es la medida estándar que te he marcado en el transcurso de estos módulos 90 centímetros .9 también que por por medida estándar de circulaciones es lo que le podemos dar para un funcionamiento óptimo puedes darle menos o puedes darle más pero esta es la medida estándar con un funcionamiento óptimo lo vuelvo a repetir entonces .9 ya está ahí la primera recámara a partir de aquí podemos configurar lo que es la segunda recámara aquí la vamos a a ver mejor vamos a hacerle de esta forma vamos ya que la tenemos aquí mejor vamos a copiarla control c control v y la vamos a a colocar ahí vamos a verificar con esta con esta herramienta orbitar vamos a verificar si estamos en el mismo plano efectivamente bueno ya tenemos marcadas las dos recámaras lo mismo que ocurre que ocurre que nos vamos a esta herramienta que es un es un flexómetro un metrito pequeño es una herramienta a medir le damos clic le damos .9 de circulación igualmente y en este sentido ya tiene la la circulación marcada entonces que estamos haciendo configurando circulaciones y muebles que van a ir dentro de esta recámara en este caso son dos recámaras individuales que otro que otro elemento que otro mueble lleva la recámara bueno puede llevar lo que es un puede ser closet vamos a dibujarlo aquí aquí le vamos a dar dos metros dos por punto sesenta que es el ancho del mueble dos coma punto seis que es el ancho del closet si vamos a dibujar otro dos coma punto seis son espacios virtuales de closet y vamos a aquí frente a las recámaras vamos a poner un mueble de mueble vamos a ponerle un mueble de televisión también le vamos a dar punto sesenta por dos en este caso punto seis coma dos metros ahí está ya configurado el espacio ahora lo que vamos a hacer es mover este elemento que es el mueble de televisión ahí bueno no quedó centrado no quedó centrado entonces vamos a recorrerlo más o menos centrado para las dos personas que van a dormir en esta recámara vamos a vamos a seleccionar uno de estos closet también lo vamos a mover vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí ahí va un closet este closet bueno también vamos a moverlo de este punto y lo vamos a poner en línea con este con la cama entonces como te puedes dar cuenta tenemos una cama otra cama un closet y un segundo closet y en frente tenemos un mueble de televisión bueno ya teniendo este mobiliario vamos a proceder a hacer los muros los muros que van a englobar esta recámara como te podrás dar cuenta vamos a vamos a medirle vamos a medirle mira tenemos entonces esta recámara nos quedó de 590 por 3.49 3.49 por 5.90 tenemos un espacio óptimo para dos recámaras individuales vamos voy a mostrarte ahorita quiero que quiero que veas quiero que veas como vamos a subir los muros tomamos aquí esta esta el rectángulo si esta herramienta rectángulo como puedes ver desde el punto final aquí nos marca 5 5.90 en esta posición entonces 5 5.9 coma punto 15 que es el ancho del muro ya está el muro en planta ahora con esta herramienta que dice empujar tirar damos clic señalamos y como puedes darte cuenta está punteado ya el muro lo subimos y le vamos a decir que vamos a dar una altura de 2.8 enter ahí está 2.8 de altura ya es el muro vamos a esta es la goma es borrar clic en borrar vamos a borrar esta línea y esta también ahí está el muro ahora vamos a hacer otro muro nos vamos aquí a donde está el rectángulo damos clic y vamos a orbitar para poder tomar las medidas orbitar mira damos clic ya tenemos aquí ya pudimos mover damos escape tenemos aquí el muro le decimos que a ver cuánto tenemos 3.65 vamos a decirle que quiero 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 que es el ancho del muro ahí está el muro como puedes ver nos vamos a esta función a esta herramienta que es empujar señalamos ya se ya se pusieron ya se sombró como puedes ver el muro subimos y le decimos que nos de 2.8 enter vamos a orbitar aquí como puedes ver aquí hay una línea la borramos para que no nos de problemas y seguimos con el otro muro vamos aquí a rectángulo desde este punto tomamos cuánto era 3.65 3.65 coma punto 15 ahí está el muro vamos a ver sombreamos le decimos 2.8 de altura ya lo tenemos ahí órbita volteamos aquí está la goma mira borrar borramos esta línea y nos hace falta un muro aquí de cierre le damos aquí rectángulo cuánto tenemos es 6.20 entonces le decimos 6.20 6 perdón 6.20 coma punto 15 que es el ancho del muro ya está ahí vamos a subirlo con esta herramienta mira empujar tirar señalamos subimos y le decimos que nos de 2.8 de altura así como puedes ver vamos aquí a este orbitar como puedes ver ya está el cajón que representa una recámara para dos camas individuales vamos a borrar aquí está borrar vamos a darle aquí vamos a borrar también estas estas líneas porque nos pueden traer problemitas aquí borramos borramos y borramos esto también lo borramos esto también lo borramos vamos a ver si no hubo algún error damos vuelta vamos muy bien vamos a borrar también esta esta la vamos a borrar vamos a orbitar y esta también la vamos a borrar ya está borrada orbitamos nuevamente y está limpio el cajón que representa nuestra recámara como puedes ver ya viéndolo digamos en planta una vista de 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 pájaro sería una dos recámaras closet closet y mueble de televisión ahora vamos a abrir vamos a abrir una una puerta si vamos a abrir una puerta en esta parte vamos a abrir una puerta vamos a orbitar para poder abrir esa puerta y la la una de la 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 ¡Gracias!